¡Vamos! ...que el Caudal ha conseguido ganar en el final. El Caudal ya es matemáticamente campeón de la tercera división asturiana. Jugará el Caudal contra el Baracaldo, un partido al que se le ha colgado la etiqueta de final. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Dando toda una revelación en su regreso a la segunda B es el caudal. Son muchas las cosas que están funcionando en el conjunto de Paco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!